Ya te metí el corte de Año Nuevo acá abajo. Ahora sí te pareces. ¿Pero está con su Converse o...? No, no, estoy con la Vans. Está con las Tigre, las Tigre, las Tigre. A Randy acá. A Randy también. Aunque tengo una espuma ahí, ¿ah? Randy, acá te falta un cortecito, creo. Ya, ya, si ese día ya nos hicimos el corte. Un cortecito creo que hace falta a Randy acá. Oh, chivolo, más bien mañana vas ahí, la flaca, te iré ahí. Mañana compramos un par de vinitos mañana, ya. ¿Cuál? Dale bien, Koss. ¿Qué carajo? Vash, vash, vash. ¿Qué fue? Regálame los sets del cofre. Yo ahí te lo mando. ¿Cuál te manda? A mis Murph, básame unos cuantos. No, que sí te iba a mandar, fíjate. Pero mándame otro, mándame otro. Me faltan. Me mandaste el de... ¿Cuál, cuál? Porque hay un huevo, no sé cuál mandar, no sé qué la caga. Ya, mándame el del Alchemist. Mándame el del Alchemist varios. Mándame todos. Mándame el chavos, loma. Escríbelo acá en el Discord para poder saber cuál, porque solo me deja mandar ocho, creo. Mándame los que puedas y menos el Adelante Image, nada más. O menos el Adelante Image. Sí, a mis Murph. Ah, chucha, ¿qué tú haces en el stream, rata? O la otra cuenta para buscar, para fíjate. Randy, en tu celular escribió que eres un cabrón. Escúchame, 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 estaba en mi cama viendo el stream de un huevón y escuché que te dijo que dejes un set del Marina. Ese set es mío, vaya mierda. Tengo que te lo guardes. Solo a dejar claro que es de mi set y que lo guardes. Ya nada más, feliz cumpleaños, feliz navidad, feliz año nuevo. No, 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 se fue, fíjate. Oye, pásame de la marcha y pija, ahorita, ahorita. Te estoy mandando, te estoy mandando. Ya, ya, ahí quiero ver la marcha ahorita. El Alcemi, ¿no? Ya acá está. Ya, ya te llegó, ya. El Alcemi, el Doom. Y, ah, la mierda no le llega, bro, ¿qué fue? Está el Doom. Mira, no me digas ni mierda. El Balanar, acá está Balanar. Oye, se vaya en millonario, puede enviarme todo. Oye, pija, tú eres baboso, la firme, oye. El Puy. El Puy. Ahí te envío un rato, te envío el Puy. ¿Qué otro más? Ah, Legión, ¿no? Legión. Fijo, mañana. Oh, chivolo, mañana vamos a comerse este... Ese bach no ha mandado su ropa en el pucho, en sus chavos. No, pija, fija, digo, chivolo, mañana vamos a ir a comer ceviche. En la vida real te manda a esa curva. O vamos al Rustica, si no, acá al 5, estamos pensando ir ahí. Vaya. ¿Pero vas a ir con el pitillo rojo? ¿Vas a ir con Converse o Vans? Con la Fuma. Con la Pagamareo Pataclown dices. Ay, acá, este chivolo como me habla. Rando, te acabo de ver ahorita a causa. ¿Sabes qué? Te voy a ser peinor ahí al medio. ¿Ya te acabo de ver? Rando, Rando, ¿y sabes qué? Voy a ir a Chispa, te va a hacer un peinadito a causa. Chivolo, pero si tú no te cortas en Chispa, te cortas en el cabrón del costado. Voy a ir a Chispa, voy a ir a Chispa y voy a comprar un vinito. Oh, allá ando, allá ando, pero para el vino, si te hago la tapa el vinito, ah. Van a cortarse al cabrón, patazo. Oh, Chispa, corta a vos, su cabrón, ¿sabes qué estás hablando? O si Chispa, yo el otro día pasé, Chispa estaba ahí cortando piola, a causa le quedó piola y estaba agarrando huevo. Oh, pero te diré que Chispa parada. Espera, espera, confirma, confirma, ¿ese Chispa es el mismo con el que sueña Dolphin que se lo monta? Sí, 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 el mismo, amigo. Sí, mira, sí, tú me estás diciendo en este Chispa, Discord. ¡Oh, miren! Qué asco, para soñar que un barbero te está enganchando, no tenés la mierda. Sí, pero afirma, aunque si se hace la mierda. Y todavía no cuenta sus patas, esa hueá, esa hueá sí va a faltar. No, pero Chispa no es barbero, a causa, a Chispa es estilista. Lo peor que yo, a su causa es el barbero y fueron dos. Te pasas, Randy, para contarles si te pasas, huevo. Ya, 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 yo he contado, yo he contado. Acá todo el mundo sabe que tú eres el cabro, acá. Para Randa, tú serías bien cabro, que la firma. Los cabros me están diciendo cabros. Yo no puedo mandar más, Rata. Esos ocho, el maíz. Ya, ya. Ya, chivo, lo mañana somos los vinitos. Ya, ya, ya. Vaya. Ogo, ogo. Ahí anda. Vaya. Vaya, ¿vas a ir, baboso? Vaya. Está haciendo cola. Ahí está su madre, Dolphin, también. Ah, la bien. Ah, la bonita. Ah, que estamos con la madre. O sea, que tu madre es nacido del culo. Ah, la bonita, compadre. Ah, la bien. Es más perra que para orinando en los postes. Ah, mierda. Su cabro lo ha llevado a ver el gato con botas. Wow. Ah, la. O voy a ir a ver esa película, ¿qué fue, cabrón? Ah, que te metan la bota, dices. No, no, voy a ir con mi chibolo, güey, un gato con botas. Él era el huevito, él era el huevito, el huevito de oro. Él era el huevito de oro. Además, más bien ahí le compré un regalo a mi hermano. ¿A la bien? Sí. ¿Has acordado de la familia? Está bien, Carlos. Sí, le compré un fono con el gato Tom. Mira esta basura. Y le voy a poner tu tarjeta. Esta basura. A mi chibolo se pasó como un pendejo. Pendejo. Oye, si a esa boba le cuento a mi vieja, a mi viejo, se anda a cagar de risa. Me van a joder, encima. Yo no sé, yo no estuve esa madrugada a causa. ¿Puedo contar? No, 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 no. Cuéntale, cuéntale. No, no, no. No, no, no. A feo no ve a nada. A feo, a feo. Y ese te salió así. Ese te salió así. Ah, le he fallado. Ese es mi chibolo. Ese es tu retrato. Ese es mi chibolo. Algunos salieron defectuosos. No poseen nada. Ta, ta. Ese te salió sin dibujar, este guachito. Ese sentó un toque al baño y pa, se bajó por todo el tubo. Puta, también el culo in abierto, esa hueá salió en tu forma. Esa hueá te salió después. Eterte un chafabraza en el cajacho. ¿Te imitaste a tu chafabraza? Ese es peor, ese es paloma. Chava paloma. Estaba en la comida y palmeado. No iba a ir abajo. Esa alita parecía charqui, hueón. No salía nunca. Esa huevada de la carne de la lista, huevón. No pasa. Ese era paloma. Ese era paloma. Y tú andas feliz porque estaba a 5 pesos el chafabraza. Idiota. Esa mierda me va a vos, apale, de verdad. Porque estaba a 5. A subir el rango, pe, de emo. La DC ya murió. Oye, que Randy está en el 2010, vía, pe. Con todos eran emo y 2011 skater todo. No, pe, pero yo no me compro los modelos clásicos, pe, huevón. Más o menos, pe. Yo no me compro los modelos clásicos, me compro los modelos clásicos. No, 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 no los clásicos, los intermedios. ¿Cómo se votó? In the house. ¿Qué te vas a echar acá, señor? ¿Qué te vas a echar? ¿Qué te vas a echar? Uy, estaba casi 6. ¿Vos estás viendo? Mira, calidad, pe, la abuelita. La jugada. ¿Pero a qué hora? Mira, obachita, voy a ver el modelo. ¿Qué te vas a echar? ¿Qué te vas a echar? ¿Qué te vas a echar? Hey, guy, 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 guy. Nah, pe, casos. ¿Qué es la monta en Doge? Está viendo. Ah, estabas en contra de... de Jaguar. No, no tiene Steam creo que Jaguar, ¿no? Sí, Jaguar. No, 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 no. Guay, ese es Deezmone, güey, aparte. Txtok, puta, que no... Te echamos a la hueva, creo, eh. O sea, estás hablando... Estás hablando conmigo, loco. Yo soy fan de AME Si AME se va, si AME se va de equipo, yo soy de ese equipo Este es un juego, hace duelo Que te cacha Que rico ¿Qué? Salga tu cuenta, salga tu cuenta Si, ha confirmado todo lo que dice El cabrón diciendo cabrón a la gente Pero Tiktoker, pweón, ¿qué fue? ¿está diciendo eso? Oh, pero ¿en China hay Tik Tok? Eh, paga sabe, pero tienen su... No, pero este, Tik Tok es de China, pweón, pweón Si, si, tiene su... no, tiene su... su aplicación para streaming Que, ¿qué crees que le gusta en el tichar? Porque se llama Huevo Huevo, dame Huevo, huevo Ah, ya, él vacila porque se llama así Ah, ya Por eso abre la aplicación y se lo mete al bolsillo No, pero de atrás Ah ya Uy huevo Ah ya, entonces como él tiene un bolsillo atrás, Tú también tienes ahí un bolsillo Deja y suba huevo y se lo guarda de atrás el pongo ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 b tenho! ¡Jajaja! ¡Horre, mierda! ¡Mirada, por favor! ¡Mirada que hay que concentrar! ¡Carosa, torre! ¡Guau! Ya está la voltish en China no hay mi Facebook pero obviamente tiene sus redes sociales pero si yo he visto ahí en el TI varios jugadores con Converse que fue? los mejores como se llama? con Jordan que le habías piseado a PSG pero los otros, si las comers son bacanes son muy incómodas no se quiere deje conmobir a mi me... oye como vos no puedes creerle a Randy, yo le creo, si Randy paga la tendo aunque también me he comprado mis runings Randy dice que es cómodo y ya pegué es cómodo que es el mejor, ¿cómo pide así, Chou? ah esta como un cagno la verdad se va a dejándote con Charmare fue eres mierda no puedo borrar Charita ahora, ahora, esta mejor ahora, esta mejor ahora, esta mejor ahora, esta esta que es este, lite el doble golpe fue con tu tercera mete 5 golpes cao, gordo, macho, chico mare esto me iba a Boston, mira, mira las ideas que hay que va a Boston su tercera es activa que saque cosabre al legio funciona con un crítico ya está empezando con su huevete no saben lo mismo decían cuando se acaba el de Cam ese lente de mierda va a llamar le zapas la mierda por qué no le pegó con el alma no tiene es mejor ya busca rata va a buscar por eso no me digas que te hago esa por eso es la cocona ahora sí con eso ya acomodo bien la foto y la pisa el hato cheque, cheque, cheque pues cual es el hato no 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 se me ha hecho cuenta de steve de hueso a ver donde, donde ponle su cuenta a gres sabes que me estoy guiando tengo que poner la guia aca me mira el espejo y digo wow ah, no No voy a... ¿Eso es la copierradita o no? Eso pone a la gargola pego Esa es la canción del parque Ahí miran el espejo y digo wow Eso va a dar oro ¿no? 200, ciento tantos ¿no? No es nada A ver... Un héroe, ¿verdad? creo 250, con un support Cáete, coche Me la canté mejor Acá en la losa de la P Han armado todo y han Han armado una casita para cerveza Un tonazo Acá abajo ¿En la losa? En la losa acá abajito En la Pepe Acá de mi hat al frente Creo que va a venir orquesta weón Bueno, si va a venir Si va a venir porque han hecho un escenario Pero no se cuantas orquesta vendrán Mínimo 4 fríos, eh Nooo, se los fríos Vamos a sacar la mierda De chela 5 y 4 así navajeados, es bien chévere Pero menos mal que no voy a estar por acá Puta weón ¿Qué onda va a salir arriba? Ya tengo un pequeño Una pequeña mañana Toma, una chiquita Va a ir a la chiquita Una chiquita Um... Y en la chiquita Y en la chiquita Ya anda A la chiquita La weón Anda, anda ya Por V1 no más V2 Si yo voy a ir a la playa habla del patrón con tu capitán que estaba sin combate también y uno de ellos les he prestado la jato no más poco en un toque ah ya tu causa a tu marido si le presta a tus patas de acá vaya cojudo vayan ve vayan yo le aprieto la jato que chucha ahora si huevo cuando yo no quiero ir fuera mierda yo te dije ese día no ya no vamos a ir a otro lado mañana voy me llama y le digo a la tira recién estamos construyendo en la casa eso es mío a la constructora traído a este imbécilo donde van a ir en la jato y mi abuela no tenías otra jato está pegado a la jato de vista está bien está bien que te caches van a ir le tengo que dejar las cosas se van a acampar de vista de la playa va a camp pero por mi creo que tu vas a ir a toda época